El puerto del Callao es una de estas preocupaciones que se tiene por muchos, muchos años porque es relativamente caro en comparación a otros puertos de la región. Ahora, la semana pasada ENAPU, que es la entidad estatal que la ha estado manejando todo este tiempo, ha anunciado que va a firmar un convenio con la naviera Mediterranean Shipping destinado a integrar servicios de tal manera que se pueda cobrar una tarifa menor al usuario final. Esta tarifa sería hasta 46 dólares menos de la actual. Con respecto a esta noticia, vale la pena hacer una meditación con respecto a dos detalles. Uno es que, irónicamente, esta tarifa estaría reduciéndose como consecuencia de la competencia que estaría entrando al puerto del Callao. Todos sabemos, bueno, en teoría, la competencia lleva a que los costos bajen, que la eficiencia suba. En la medida en la cual esta tarifa, esta reducción de la tarifa es una respuesta de ENAPU a la entrada de un operador privado a la administración de parte del puerto, se constata eso, precisamente. Ahora, vale la pena aclarar de que la tarifa que ofrece DP World, que es la empresa que está entrando a operar el otro muelle, termina siendo aún con la reducción más barata que la nueva tarifa de ENAPU. Esto porque DP World ofrece servicios integrados. Otro detalle que hay que pensar es que, lamentablemente, ENAPU tiene costos altos como consecuencia de una serie de razones. Está atrasada tecnológicamente, enfrenta altas cargas sociales. Y en la medida en la cual sigamos entrando a un modelo de competencia, los usuarios van a preferir la otra opción, que es más barata. Entonces, al pasar de los años, ENAPU va a ser una alternativa cada vez menos viable. Y tenemos que ir pensando desde ahorita qué es lo que vamos a hacer con esta empresa estatal.